¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Nickro y estamos aquí en Diablo Terrible Souls, en mis primeros pasos por Diablo, y hoy vamos a hablar del cruzado. El lore dice que el guerrero divino es un campeón de la justicia, ataviado en armadura metálica y poder fulgurante. Cuando el mal emerge de su cubil para corromper y destruir a la humanidad, el guerrero divino Carla. Emite su veredicto con brutales manguales e imponentes escudos. Este último, tanto como arma como protección. Obliga a las huestes del mal a luchar cuerpo a cuerpo o a distancia media en una miriada de habilidades. Asimismo, pronuncia leyes para incrementar la capacidad de combate de todos aquellos que se opongan a la oscuridad. Hierve de ira, un fervor que aumenta de manera constante, para descargar ataques aún más devastadores. ¿Qué decir de este personaje, gente? Es el último que metieron, lo metieron cuando apareció la expansión Reaper of Souls. Es un personaje complicadito de usar, la verdad. Tiene, actualmente, con el próximo parche seguramente se verá muy bufado, pero siempre ha estado bastante en segundo plano. Tuvo durante la Season 2 un momento ahí de esplendor en el que tenía una build bastante absurda, basada en la implosión. Pero, en general, ha estado siempre en un segundo plano. Siempre ha habido otro que destacaba más que él. Es un personaje que aguanta muchísimo, al que, si le pones las habilidades correctas, tienes que matar tres veces para poder acabar con él. Lo cual lo hace muy, muy, muy bueno para ser un personaje jugador incondicional. ¿Vale? Tener tres vidas no es nada común. Es un personaje que, como decía Lore, basa su daño tanto en armas como en escudos. Hay veces que usa el escudo y tiene un montón de habilidades basadas en ataques con el escudo. Y que su poder es la cólera. La cólera lo puedes generar tanto con ataques básicos, que tienes ataques generadores de cólera, como con ítems y pasivas que te hacen producir cólera. Este personaje sufre muy poco daño porque tiene una capacidad de bloqueo superior a cualquier otro. Además, al igual que el monje y el bárbaro, tiene un 30% de reducción de daño porque sí, de gratis, sin ningún tipo de stat especial. Y es un personaje cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Pero cuerpo a cuerpo entre comillas porque, como decía Lore, tiene muchísimas formas de tanto tirarse encima de los enemigos como de hacer daño en medias distancias. Sí que es cierto que no es un personaje de rango como puede ser el cazador de demonios, pero tampoco os creéis que solo puede atacar a Millie. Muchas de sus habilidades tienen un rango bastante decente. Este no lo recomiendo, si estás empezando a jugar a Diablo, no te recomiendo que empieces con este personaje. Porque te va a pasar una cosa, que es que cuando llegas a niveles muy altos, este personaje se deshincha. Ahora mismo se está viendo un poquito en Rankeds, en Rankeds de dificultad muy alta, se le está viendo, pero de Support. Realmente no es el personaje que hace el daño. Y jugar de Support con un personaje que a malas penas se está utilizando es complicado. A mí personalmente este personaje me gusta mucho, no es de mis favoritos, pero creo que con el próximo parche va a pegar un cambio drástico. Seguramente para Season 5 lo veamos mucho más. Porque hay algunos ítems que le pueden venir muy, pero que muy bien. ¿Qué más decir? Es una bestia parda, aguanta muchísimo. Si le metes cooldown reduction, es el personaje con más movilidad del juego. Porque tiene un caballo, ¿de acuerdo? Él es el único personaje que para desplazarse deprisa se sube encima de un caballo. Y eso se supone que dura con un arma, te puede durar hasta 6 segundos. Creo que incluso se puede alargar hasta 8. Con un poco de cooldown reduction lo puede llevar permanente. Así que para hacer contratos puede ser un personaje muy, muy, muy bueno. Porque la velocidad de movimiento que se mueve es brutal. También hay que decir que para los juegos en equipo, si vas a hacer una party con 3 o 4 jugadores, es una gran opción. Porque este personaje, aparte de sus leyes, que otorgan de forma pasiva un efecto bastante potente, es como el mantra del monje, también tiene una activa muy buena. Hay una, por ejemplo, que es la ley del valor, que nos da un 15% de velocidad de ataque de forma pasiva y que cuando la activas te puede dar, por ejemplo, un 100% más de año de golpe crítico. Es una barbaridad. Tener a una bestia como esta en el equipo potenciando a otros de sus jugadores está francamente bien. También tiene leyes defensivas, leyes que aumentan la curación, etc. No está nada mal. Y luego también tiene la consagración o la sentencia. Tiene habilidades que él las tira en un área, un área bastante extensa, y eso ejerce un efecto positivo sobre los aliados, como darles un 20% más de probabilidad de golpe crítico. Es un personaje que de support tiene cosas muy muy buenas y en una partida puede que no brille por ser el más dañino de todos, pero puede brillar por ser el que hace que el resto sea mucho más dañino. Así que si vais a jugar en equipo, mi recomendación es que tengáis un cruzado en el equipo. Poquito más gente. Yo creo que con eso queda bastante claro un poco en qué consiste este personaje. Si sois fans de pegar buenas toñas cuerpo a cuerpo y aunque tengáis encima 20 tíos, no os bajen la vida. Este es vuestro personaje. No obstante, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo que os voy a poner ahora, donde veréis un poco por encima sus habilidades. Y poquito más gente. Nos vemos. Hace mucho, cientos de guerreros partieron con una misión sagrada hacia las ciénagas del este y allí se desvanecieron. Eran los cruzados, miembros de una orden de hombres y mujeres que consagraron su vida a salvar la fe Zacarum de la corrupción de Mephisto, señor del odio. Los cruzados juraron firmemente recorrer todo el mundo en busca de la clave para salvar a los Zacarum. Y este juramento los acompañaría hasta la muerte. Cada uno tomó un aprendiz, que se forjaría como un arma de la luz. Cuando su maestro caía, el aprendiz heredaba su nombre, su escudo, sus armas y su causa. Ahora, un cruzado solitario marcha hacia el oeste, movido por el avistamiento de una estrella que ha caído sobre Nueva Tristan. Ha cambiado de camino, pero su noble misión y su inquebrantable fe siguen intactas. El cruzado se enfrenta al mal de frente y aniquila a sus enemigos con el poder de la luz. Cuenta con armas sagradas y escudos impenetrables para liquidar sin esfuerzo amenazas individuales o barrer grupos de enemigos. ¡Como hierba ante la guadaña! Sus golpes se alimentan de la cólera. Un sentimiento fervoroso que crece y se enciende cuando el cruzado golpea a las fuerzas de la oscuridad y que le permite desatar sus habilidades más poderosas. ¡Que la luz es maldita! Carboniza a sus oponentes con furia celeste o los derriba con su brutal golpe de escudo. Este guerrero celestial es un poderoso aliado para otros héroes. Cuando carga en el combate, puede provocar a las legiones del mal para que le ataquen a él o lanzar su sentencia para inmovilizarlos. ¡Es la recompensa por mi fe! Además, fortalece a los aliados otorgándoles pericia de combate adicional con sus leyes Zaka'i. Blindado con fe y acero, le planta cara a cualquier abominación que los infiernos abrasadores puedan congregar. Su objetivo es la erradicación de todos los demonios y hará lo que haga falta para garantizar que no regresen. ¡Arrepiéntete mientras puedas! La vida de un cruzado está llena de peligros. Pocos tienen la fortaleza necesaria para emprender ese camino. Pero si tienes el coraje de mirar al abismo sin pestañear, tu cruzada te llevará desde los fosos más negros de los infiernos abrasadores hasta las deslumbrantes cumbres de los altos cielos. Tal vez encuentres lo que buscas por el camino. ¡La cruzada sigue adelante!